Hoy en día la calidad precio en los celulares está más perdida que las apuestas que hice ayer Porque no puedo hacer nada bien Aunque eso si todavía existen teléfonos que nacieron con ese propósito Y como en este canal nuestra intención es traerle los teléfonos más baratos y con características muy brutales Pues ese video no será la excepción aquí te voy a decir Y te voy a mencionar lo mejor y lo más destacable de este teléfono que casi nadie te habla de él Eso es muy extraño Pero que realmente humilla mucho a Xiaomi Así que sin tanta habladuría comenzamos ya Como ya les dije la intención de este canal es recomendarles las mejores opciones en celulares Incluso la tenemos hasta en nuestra descripción del canal Porque es importante darles información para que no vayan a equivocarse A la hora de comprar un nuevo teléfono que tal vez no vaya a cumplir con todas sus expectativas Pues bien en este caso les traigo un gama alta calidad precio de Samsung que rompió el mercado Y es el Samsung Galaxy S20 Fan Edition Un teléfono que ya tiene prácticamente 3 años en el mercado Pero que hoy sigue generando mucho eco puesto que es un teléfono demasiado completo Y son de los pocos de parte de Xiaomi que tienen buena calidad precio Lo que significativamente lo lleva a ser uno de los rivales más directos en cuanto a la gama alta barata de Xiaomi Quien ya ustedes saben domina en gran mayoría el mercado de teléfonos económicos Ahora bien vamos a analizar más de cerca las características más importantes que trae este teléfono Contamos con un diseño más que semejante a sus hermanos mayores Aunque eso sí los materiales de construcción no son los más premium que hay Ya que es de plástico Pienso que este aspecto es quizás un poco irrelevante ya que todo mejora cuando vemos el hardware que trae Inicialmente el panel es de 6.5 pulgadas con resolución Full HD Plus con formato 20 novenos La tecnología es Super AMOLED una de las pantallas más destacables en su rango de precio Incluso no tiene rival en esto La complementa además una taza de refresco de 120 Hz con Corning Gorilla Glass 3 Para rayaduras y toda esa madre Su rendimiento está a cargo de un Exynos 990 Un buen procesador que entrega buen rendimiento Aunque nada mejor como un Snapdragon 865 Aunque de igual manera ambas versiones van a poder darte un gran rendimiento Una buena potencia bruta para que puedas mover casi que cualquier juego Y cualquier aplicación exigente sin LAN ni nada de esa vaina Estará acompañado por 6 y 8 GB de memoria RAM LP de DR5 Y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 Que podemos expandirlo mediante tarjeta micro SD de hasta 1 TB Otro punto clave donde también somete a sus rivales y en especial a Xiaomi Es en el apartado fotográfico que es de los mejores incluso en la actualidad Está por encima de los nuevos gamma media que han estado saliendo al mercado Es una cámara demasiado versátil ya que tenemos sensor principal de 12 megapíxeles Un grande angular de 12 megapíxeles y un teledjetivo de 8 De esta manera prefiero mil veces un teledjetivo que un macro o profundidad No sé qué dicen ustedes Los resultados que vamos a tener con este pad de cámaras son sobresalientes Tanto de día como de noche Además le sumamos que cuenta con estabilización óptica de imagen Podemos grabar en 4K a 60 FPS Y le añaden la función de super estabilización Lo cual le da un plus extra para evitar algún sobresalto si estamos caminando o corriendo Realmente cumple muy bien en este apartado Es sin duda muy completo Es de lo mejor que puedes conseguir a día de hoy Pero para todo esta madre necesitamos una buena batería Así que afortunadamente tenemos una de 4500 mAh Que no es lo estándar en la actualidad Pero considero que puede ofrecer una autonomía de un día completo Y si solo lo quieres para jugar Pues más que todo te podría dar 7 horas fácilmente Donde quizás tambalea un poco es en su carga rápida Que se queda en tan solo 25W Aunque en la caja nos trae apenas uno de 15W Así que esto más o menos cargaría en 1 hora y 40 minutos de 0 a 100 El precio hoy en día lo conseguimos entre 250 a 300 dólares Y si es de segunda mano fácilmente en 200 dólares Así que a este precio dudo mucho que puedas conseguir algo igual o algo mejor Así que si tienes el dinero no dudes en ir por él Realmente vale mucho la pena Es un teléfono muy completo De lo mejor que Samsung pudo sacar en cuanto a la calidad-precio Así que si quieres saber más información sobre este teléfono Acá te dejo un video donde te hablo a más detalles Y con imágenes del teléfono en mis manos Krat, Dios lo me diga